y tú qué es lo que piensas comer sinvergüenza a ver si me vas diciendo a ver si sé bueno mi hijitica es que tú crees que la escarabota es algo malo pero bueno si a usted no le gustan las escarabotas de su abuela yo le voy a sacar las escarabotas mi hija no se preocupe yo le saco las escarabotas y esas escarabotas están malas niña me gusta que me leñen bien las escarabotas ay no mi hija entonces ahí no es conmigo váyase con su noviecito que le haré esas escarabotas bien aliñadas a mi no se me ponga sentimental y dígame que es lo que quiere en la comida niña le saco las escarabotas y que es lo que quiere que le meta aparte adicional también quiere que le salte el huevo que se lo deje ahí metido a bueno hija no se diga mal yo le saco las escarabotas y le meto ese huevo bien metido en su comida para que tenga un buen provecho mi hija y deje de joder si yo tenía un burro un burro peligroso y cuando se enamoraba yo te bendiga mi hijo y ese milagro que te acordaste de que tu abuela existe porque hasta donde yo tengo entendido tu abuela para usted como que murió porque el sinvergüenza de su papá quien sabe me lo ha atrapado se perdió ese señor y tú con esa juntita ese poco sinvergüencitas del barrio y vártelo todo bien no te me hagas el loco yo soy ciego pero no pendeja antes que la pasaba por ahí remetido en el baño aquí para que me desmanquilla aquí para que me desmanquilla en el baño aquí para que me desmanquilla en el baño aquí para que me desmanquilla pero ahora lo hago como que volando el papagallón alto porque andas ahora mira que esos ojos a mí no me engañan Dígame la verdad Mi gente, espero que esto lo haya encantado Quienes lo mejor de nosotros en este nuevo capítulo de La Vida Canzona Con mi compañero Sergio Barber Tatup Rerix Rojas Gabriel Astrado Y bueno, espero que sigan comentándonos por nuestros canales de Youtube Que se suscriban, que compartan, que nos apoyen Como ya saben, ya estamos comenzando con esta nueva comedia Con mi amigo Sergio Barber Tatup Sí, señores, esperando sus buenos comentarios Sus buenos deseos, sus buenas vibras Y estaremos, cada cosa que nos digan Las estaremos tomando en cuenta Para hacer nuevas ideas y cosas mejores, señores Esperando todo su apoyo No dejen de suscribirse a nuestro canal Síganos y compartan nuestros videos, señores Con mucho cariño, risa y humor Se llama venezolano en el extranjero, ok Sí, señores, venezolano en el extranjero Sí, señores, venezolano en el extranjero Sí, señores, venezolano en el extranjero